El parlamentario Vox tiene la palabra el señor Saez. Gracias, señor presidente. Buenas noches ya, señor ministro, y gracias por su comparecencia. Son dos los temas que tratamos. El primero, entiendo que debemos contextualizarlo en el marco del recientemente aprobado presupuesto de la Seguridad Social. Y el segundo, sobre si el ministerio que usted dirige tiene pensado hacer reformas adicionales a las incluidas en el informe del Pacto de Toledo. Respecto al primer tema, creo que hay varios asuntos en los cuales debemos centrarnos. El primero es la financiación. La recomendación cero, se habla de las fuentes de financiación, que son las cotizaciones sociales, fuente básica de la cobertura financiera de las prestaciones contributivas y de apoyos y recursos adicionales basados en la imposición general. Empecemos por las cotizaciones. Se presupuestaron ingresos por cotizaciones sociales, por importe de 125.144 millones de euros, de los que 96.591 millones corresponden al régimen general. Cifra, lo dije en el debate de presupuestos, que no es creíble. Presupuesta al Gobierno, una mayor recaudación en el régimen general de 1.502 millones de euros en 2021 sobre la recaudación neta según el grado de ejecución presupuestaria del año 2019 de la Seguridad Social, un 1,58 por ciento de incremento. ¿Cuándo la cifra media de paro en 2019 se sitúa en el 14 por ciento mientras se estima una tasa media del 17 por ciento para 2021? ¿Cuándo España ha registrado una destrucción de empresas elevadísima? El número de las mismas se ha reducido en más de 85.000 empresas durante el año 2020, siendo especialmente importante la destrucción de pequeñas empresas con plantillas entre dos y cinco trabajadores. ¿Y cuándo? La cifra de trabajadores ocupados al comienzo del año 2019, según datos de línea, ascendía a 19,5 millones de trabajadores, mientras que a comienzos de 2021 asciende a 19,3, cifra a la que hay que descontar los trabajadores en ERTE, que estamos hablando de más de 750.000 trabajadores al cierre del año 2020. Señor ministro, me gustaría saber si se ha contemplado en el presupuesto del año 2021 la extensión de los ERTE y la prestación por cese de actividad de los autónomos hasta el 31 de mayo. Y, si no es así, ¿cuál sería el impacto neto en las cuentas de la Seguridad Social? Sigamos por los recursos adicionales. En el presupuesto se mencionan dos partidas. La primera, transferencias del Estado, que ascienden a 31.177 millones de euros, un 83 por ciento superiores a las del 2020. Y también préstamos del Estado, que ascienden a 13.830 millones de euros. No olvidemos que, a efectos de las cuentas consolidadas del Estado, hablamos de lo mismo, ya que para financiar esas transferencias y préstamos el Estado tiene que emitir deuda, dado que el déficit previsto para 2021 asciende a 7,7 por ciento del PIB, lo que estamos hablando de un porcentaje superior a 90.000 millones de euros. Tampoco olvidemos el elevadísimo nivel de deuda, con el que cerraremos el año 2020 cercano probablemente al 120 por ciento del PIB. ¿Considera, señor ministro, que ese importe de 45.000 millones, transferencias más préstamos, será suficiente para cubrir el déficit previsto? Segundo asunto, solidaridad intergeneracional. Es como poco hipócrita que con una deuda per cápita cercana a 28.000 euros se mencione este punto como clave. Lo que sí me parece claro es el concepto de solidaridad intergeneracional para Partido Socialista y Unidas Podemos significan hacer con una deuda de 28.000 euros cada español. Tercer asunto, sistemas complementarios. Me gustaría saber si la idea que tiene el ministro es subir el coste a las empresas o si se piensa compensar a las mismas con reducciones en otros conceptos para que no supongan esfuerzos adicionales en un contexto de pérdida impresionante e importantísima de tejido empresarial, sobre todo teniendo en cuenta, como usted ha comentado en su presentación, se quiere incorporar a las pymes, que son ahora mismo las empresas que disponen en general de una menor liquidez. Segundo tema, ampliación del periodo de cotización de 25 a 35 años y recorte de un 6% de las futuras pensiones. Antes de entrar en este tema, creo que es importante saber si existe unanimidad en el Partido Socialista Obrero Español sobre este asunto y también si en el Consejo de Ministros priman las opiniones técnicas o los posicionamientos ideológicos, posicionamientos alejados completamente toda racionalidad económica y que nos han llevado a ser la economía de la eurozona más castigada por la crisis. Para salir de la crisis sanitaria, social y económica necesitamos técnicos, no necesitamos ideólogos, menos aún, ideólogos partidistas que no han creado un puesto de trabajo en su vida. Vayamos al debate sobre la ampliación del periodo de cotización. Dos llevó a cabo el PSOE. En el año 1985, con Felipe González, se amplió de dos a ocho años. En el año 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero, se amplió de 15 a 25. Uno llevó a cabo el Partido Popular. En el año 1996, la ampliación de ocho a quince años. Si nos centramos en la reforma del 2011 del Partido Socialista, es importante destacar cómo la misma, de acuerdo a un informe de evaluación del impacto llevado a cabo por la IREF, la pensión mensual se reducía en 22 euros al mes en 2013, reducción incremental en 13 euros adicionales en años posteriores. A propósito, la reducción de las pensiones con la reforma de 2011 era superior en las mujeres que en los hombres. Es curioso observar cómo, si observamos las reformas del 2011 del PSOE y 2013 del Partido Popular, la primera suponía una rebaja de las pensiones de los nuevos jubilados muy superior a la segunda. La proporción era más o menos 70-30. Evidencias que debemos tener en cuenta. La reforma del 2011 del PSOE redujo las pensiones. Segunda, los elevados déficits públicos 2009 y 2010 provocaron que el PSOE congelara las pensiones a más de seis millones de españoles en el año 2011 y recortase un 5% el sueldo de los empleados públicos. Según datos del Ministerio de Trabajo, la congelación de las pensiones de 2011 provocó la mayor pérdida de poder adquisitivo de la historia de las pensiones, equivalente al 2,9% y a 2.060 millones de euros. Tercera, la situación económica existente cuando el PSOE congeló las pensiones en el 2011 era sustancialmente mejor que la actual. Son datos. Datos de finales del 2010. Déficit, 9,53% del PIB. Deuda pública, 60,5% del PIB, con 13.913 euros de deuda pública per cápita. Paro, 20,3. Datos económicos actuales. Déficit, en torno al 11,3%, según la ministra de Hacienda, la señora Montero, 1,77% superior al 2010. Deuda pública, estamos cerca del 120%, casi el doble de 2010. Paro, 16,4% en 2020, pero con 750.000 españoles en ERTE. Señor ministro, un Gobierno debe vivir en la realidad y no alejado de ella. Le pregunté en septiembre del año pasado si la Unión Europea nos iba a exigir la puesta en marcha de reformas que supusieran una disminución de las pensiones. Hoy, 28 de enero de 2021, completo la pregunta. ¿Tiene pensado el Gobierno llevar a cabo reformas paramétricas o estructurales en el sistema de pensiones que supongan una disminución de las mismas? Muchas gracias.